La idea de ser una empresa saludable viene contemplada dentro del proyecto Por Seguridad Actúa, puesto en práctica a partir del estudio de reflexión y mejora de la seguridad realizado a nivel interno en Petronor. Los primeros beneficiarios del concepto de empresa saludable son quienes trabajan dentro de las instalaciones de refinería. ¿Pero en qué consiste este programa? Este programa surge del proyecto Petronor Barría y en una de sus cuatro líneas de actuación es donde se enmarca el concepto de empresa saludable. Lo que se pretende es crear en Petronor un ambiente de trabajo que proteja, promueva y apoye la mejora en las condiciones de salud. Entendiendo por salud no solamente la ausencia de enfermedad, sino un completo equilibrio físico, psíquico y social, siguiendo la declaración que hizo sobre salud la OMS en el año 1978. Nosotros lo dirigimos hacia tres líneas de actuación o tres entornos, como son el entorno físico, que trata de mejorar la seguridad y la higiene de las personas a través de las evaluaciones de riesgos, el entorno psicosocial, que trata de mejorar el ambiente psicosocial a través de la evaluación de riesgos psicosociales y el entorno de las personas, que lo que trata es de mejorar las condiciones de salud de las personas a través de programas específicos de mejoras en la dieta, prevención de conductas adictivas, disminución del riesgo cardiovascular, creación en Petronor de lo que se considera un espacio cardioprotegido y diversas campañas de prevención contra factores diversos, como por ejemplo el cáncer de colon, el cáncer de próstata o las alteraciones tiroideas, que son unas enfermedades muy prevalentes. Gracias por ver el video.